y bienvenidos a un nuevo episodio de prey y vamos a continuar en donde lo dejamos escapamos de lo que sea que haya sido la pesadilla que era un mimic gigante logramos llegar hasta los archivos y fue fue terrible hasta este punto ya terminé todos los bueno hasta el capítulo número 5 este debería ser el 7 pero el capítulo anterior al momento en el que estoy grabando esto no lo he completado no lo he hecho no lo he editado nada porque porque me da miedo dura dos horas esa cosa así que sí a ver cómo lo hacemos cierto estamos aquí balas pocas este el arma glue también pocas nada el rayo q disruptor de aturdimiento no me sirve escopeta poco señal de tifón usamos esto americana a ver bueno i Nice, 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 nice. Nice. ¿Qué podemos hacer? Ah, si ahí está el disco. Si vamos lentamente nada va a pasar. Así no nos van a descubrir. Tómalo. Ahí está. Vamos a ir por acá. ¿No nos persigue? No. Lentamente. Poco a poquito. Listo. Listo. Por algún motivo tengo la... ... encendida. Estalación de discos. Preparar discos. Disco en otro disco. No. Y por favor... ... que no pase nada malo. No. 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 No estoy aquí. No estoy aquí. No estoy aquí. Archivos. Transferir archivo. Sí. Vamos a guardar. No voy a hacer. Vamos a transferir. Llave de activación. Llave de activación. Armada. UM. Supongo que M de Morgan. Porque yo soy Morgan. Nuevo objetivo. Supongo que hacer la llave. Llave de activación. Si. Listo. ¿Morgan? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? ¿Qué onda? No estoy muerta. No todavía. Sé que has disparado mi voz para entrar ahí. Y ahora estás perdida. Alguna familia. Sí. Ya sé. Voy a ayudarte. Pero tienes que hacer algo para mí. La verdad no quiero. Alguien posee como la cocina. Ha matado a Abby. Abigail Foy. La sanitaria. Sí. Que se pelearon. No, no quiero. No quiero. No quiero. No quiero. No te debo dentro. Por favor, fixa esta estación. No para la ciencia, no para el futuro. Hazlo para la crew. Por favor. No, no dejes que escape. Luca. Ok. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Maldita sea que tanto alcance tienen esas cosas. A ver, si te agarro a ti, podrás ayudarme. Te voy a tirar aquí. Te voy a dar en reparar. Te voy a dar en carga P. Listo. Por aquí. Rápido. Listo. Joder. Me pregunta es cómo vamos a llegar allá. No puede ser. No puede ser. Escanear. Mira, funcionó mi idea. Capacitación te fue una investigada. Repulsión 2. Onda nula y psicodescarga. Onda nula. Psicodescarga. Y si le disparo con esto. No tengo mucho. Me queda bien poco, pero... Puedo intentarlo. Sí, ya sé. Tengo que ir. Tengo que ir para allá. Ahora... Tengo que ir para allá. No. ¿Y si disparo aquí? No, no Ok, si puedo hacer que vaya para acá Ahí está, ahí está Eso le hizo prácticamente nada Pero se regenera ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? A ver, está aquí Y está aquí ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Sabes qué? Estupeta Bueno Lo mejor de lo que esperaba Reparar Sí, por favor Porque no quiero tener que preocuparme por esto Gracias Perfecto A ver munición No, tú no Dame todas las cosas que tienes Gracias Porque ocupo Todo lo que pueda obtener ¡Gracias! Repositorios, pulsar el botón ¿Qué está pasando? Y nada ha pasado, todo fue un sueño ¿Qué significa? ¿Yo en realidad no soy humano? Pero supongo que vaya ¿Puedo regresar? Oh damn ¿Qué pasó? Este lado va hacia arriba, exterior de Talos, ver cargadero Cargadero, ok Eso nos va a tomar un tiempo Por favor que las cosas no vengan detrás de mí ¡Oh! 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 Esto es Dr. Daio Igwe Estoy transmitiendo a todos los contactos en proximidad Por favor, quien está fuera, escuchenme Oxygen es la ley y no tengo un espacios Un accidente en Cargobay me obligó a cerrarme dentro de este... ...container Pero no tengo camino para descansar con esta estación desde aquí Ahora Doctor Igwe, ¿El nuevo objetivo? ¡Serr! No lo voy a ayudar Tengo cosas más importantes Por favor, usted ahorita no es mi prioridad Rescata al Dr. Igwe Llave tu destrucción Y dónde está su dicho doctor vas a ver que esto no es lo que tenía que hacer y por accidente voy a terminar abriendo la compuerta y la persona se va ahogando oh tenía que atracarlo vas a ver que esto no es lo que tenía que hacer y por accidente voy a terminar abriendo la compuerta y la persona se va a ahogar gracias que amable es usted señor será recordado bien lo que estábamos morgan i've been wondering if it might be bothering you that you plan your own death it's a lot to swallow my advice would be try not to think about the end focus on what's in front of you one step at a time i'm here if you need help i see you morgan we've locked down the cargo bay we're safe for the moment it will be a trick to get inside there's not an airlock anymore that explosion took care of that maybe you can do something with the shipping containers sí esto es que puedo tirarte para allá control de contenedor 4564 atracar contenedor no o de forma remota voy a atacar la puerta no voy a ir al cargador así joder cuánto movimiento y de vuelta adentro fantasma ¿qué? maldito perro desgraciado hiciste que me vieran ahora digo quiero investigar esta zona y puedo ir para acá ¿sabes qué? no me ve, no me ve, no me ve, no me ve maldita sea en mi mente iba a funcionar pues ya ni modo Pero, eh, no funcionó No, esto funciona Joder, al final, ¿sí funcionó? Joder Lo logramos Y ahí está el fantasma, me gustaría dispararle Mira, está justo abajo ¿Cuáles son sus debilidades? P, mundo nula Ahí tengo un P Y mira Bien Bien Bueno Bueno Listo Joder Joder Dime cosas ¿Qué? ¿Morgan? ¿Morgan? Pensé... No sé qué pensé No sé No sé No sé No me importa No sé No sé Menor idea Pero no tienen más comida Acabo de acabarme todos sus suministros Y créeme que si hay más suministros también me los voy a acabar Y más le vale La dispararía Si, si, si Si, si, si Si, si Si, si, si Si, si Si, si Si Si, si 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 Clínica Ah, ya después de que me chute todas sus cosas Chale, como les voy a decir que ya no tienen comida para el resto de... La canción está bien, mira Vamos a tal, 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 tal Y ahora sí podemos agarrar Nice Me acabé todas sus cosas, señores Moriremos dentro de poco Ventilador, refrigerador, averiado Fragmento de asteroide Utilidades, descargar mapa Sí, por favor Gracias Nota Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien, muy bien, muy bien Muy interesante y todo, pero estoy ocupado ahorita No me ve que estoy tomando cosas Ahora sí, digo Oh sí, Carmen y West Sim lab Yes, I knew about that I checked the shutter logs when the rumors about you being demoted started circulating All I found was you checked into the sim lab but never signed out Not sure you could But it seems you've escaped Just like these creatures of yours The ones your brother said couldn't get free Wish I had better news We're holding out here but just barely These standard issue PPNs might as well be kept guns for all the good they do to those things Only way back into Talos is through Cargo Bay B and that's locked tight for our safety And yours You want the code? Help us fortify things here That means eradicator turrets and lots of them To do that though, we'd need fabrication plans and a working fabricator And both of those are out of reach at the moment The fabrication plan is in the safe in the security office But the hull breach puts it out of my reach Still, if you have a suit and are up for another walk We could really use the additional firepower Look, I don't know what you're planning Morgan but just remember The only thing that matters is how you treat the people that are still alive Hmm, a gente que sigue con vida Está bien Te ayúdale Creo Eh, restablece la energía en el fabricador Puras misiones secundarias Mucho de la energía en el fabricador There must be a way to get some torrets online Y caemos con gracia ¿Qué onda? Oh, puedo entrar aquí ¿Tiene alguna idea? Oh, sí, mira Oh Soplete No tengo un soplete Vamos a hackear esto C C otra vez Nice Eh, puerta exterior soldada Nada interesante Nada 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 más No hay lo que acabo Gracias Adiós Eso de ahí Esto de aquí Esto de aquí Esto de aquí Munición No me interesa Ok Y a ti Y a ti te vamos a llevar Y te vamos a sujetar No se preocupen No se preocupen Joder Joder Cuántas cosas Hola 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 Eso más que nada Nomás para mantenerlos Mantenerlos En orden Y saber dónde están No podemos ir para acá No podemos ir para acá Ok, muy bien Pero Joder Como ya han de esperárselo Yo digo que Esto es un buen punto Para dejarlo Gracias por acompañarme En otro episodio de Prey Y pues sí Denle like Comenten Suscríbanse Compartan todo eso Y nos veremos En el próximo capítulo Yeah Nice